bienvenidos mis amigos esta es nuestra exégesis simple para el domingo número catorce durante el tiempo ordinario estamos en el ciclo B eso significa que la gran mayoría de los evangelios que los pasajes del evangelio son tomados de San Marcos pidamos la intercesión de María Santísima que acogió con tanta humildad pero sobre todo con tanto amor la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén muy bien ya hemos dicho estamos con San Marcos nos vamos para el comienzo del capítulo sexto porque allí es donde se encuentra el pasaje para este domingo como de costumbre empezamos leyendo el texto en español salió de allí y vino a su patria y sus discípulos le siguen cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga la multitud al oírle quedaba maravillada y decía de dónde le viene esto y qué sabiduría es esta que le ha sido dada y esos milagros hechos por sus manos no es este el carpintero el hijo de María y hermano de Santiago José Judas y Simón y no están sus hermanas aquí entre nosotros y se escandalizaban a causa de él Jesús les dijo un profeta sólo en su patria entre sus parientes y en su casa carece de prestigio y no podía hacer allí ningún milagro a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos y se maravilló de su falta de fe y recorría los pueblos del contorno enseñando ese es el texto que nos corresponde para este domingo hay un gran contraste en la longitud del texto la vez pasada el domingo anterior teníamos más de 20 versículos hoy son solamente seis vamos a encontrar algunas cosas bien interesantes en el vocabulario de este pasaje observemos que hay un buen número de palabras que aparecen destacadas con ese color turquesa que significa que las hemos visto ya en otros de estos análisis exegéticos siempre destaco que la nuestra es una exégesis simple porque realmente lo que hacemos es acercarnos un poco al vocabulario nos acercamos a esos términos que están en la versión llamemos la original la primera que tuvo la iglesia nos acercamos a esas palabras buscando inspiración alimento para nuestra oración y también una manera distinta seguramente más profunda y más fecunda de predicar entonces cuáles son las palabras que aparecen en turquesa o en ese tono de azul aparece excelten excelten bueno ese elten ya lo hemos encontrado varias veces es el auristo del verbo erjomay que es un verbo de movimiento excelten es como moverse hacia afuera y muy bien se traduce por salió salió de allí vino a su patria es el adverbio del lugar ahí es el adverbio del lugar ahí esta es una de las características del griego de san marcos hay unas mezclas temporales que son un poco extrañas para nuestra costumbre observemos cómo suena en español salió de allí dice aquí y vino a su patria a ver si nosotros vamos a hacer un poco estrictos no dice y vino a su patria sino salió de allí y viene a su patria excelten según hemos explicado pues es un auristo corresponde un tiempo pasado mientras que aquí ergetay del verbo erjomay por supuesto que es el mismo verbo que está en la raíz de excelten ese ergetay está en presente de indicativo entonces literalmente es y salió de allí que dicen y viene eisten patria patria que es la palabra destacada una palabra nueva pues viene obviamente de pater que es padre padre entonces patriz patridos es el terreno o la tierra paterna eso es lo que significa de ahí viene la palabra patria entonces la patria que es la patria es la tierra de mis padres eso es lo que significa entonces pues fue a la a la patrida eisten patrida autum obsérvese que es una palabra femenina y tiene un acusativo un poco irregular pero en todo caso es fue a su patria su patria es pues la tierra de su origen cae a coluzusin a coluzusin es el verbo también lo hemos encontrado el verbo a coluzusin que es el es el que ahí está también en presente no fíjate que aquí en en la traducción al español ahí si lo pusieron en presente dice salió de allí y vino a su patria no literalmente salió de allí y viene a su patria y sus discípulos le siguen le siguen el verbo es a coluzio a coluzusin es y le siguen también puede significar acompañan pero literalmente a coluzio lo que quiere decir es es seguir por supuesto de ahí viene ahí viene la palabra acólito que nosotros tenemos en la liturgia a coluzusin es y le siguen o le acompañan a él ese a él es auto la palabra que hemos encontrado prácticamente en todos los pasajes matetés matetú es el discípulo hoy matetai es el plural los discípulos de él entonces esta es la introducción salió de allí vino a su patria viene a su patria literalmente y sus discípulos le siguen su patria es su tierra la tierra de sus ancestros tengamos en cuenta que la escena se sitúa en un tiempo en el que las personas tienen poca movilidad de tal modo que la gente está muy apegada muy muy vinculada a su tierra es un detalle interesante y qué sucede kai genu genomenu del verbo genomai kai genomenu es decir que es lo que nos quiere decir pues ese también es un ahoristo que está indicando que pues que se volvió y se volvió sábado es lo que dice literalmente cuando llegó el sábado dice la traducción erxato didaskein erxato viene de un verbo que se parece a erjomai pero aquí es arjomai arjomai y hay que tener en cuenta que erxato es menos irregular que el verbo erjomai erjomai pues tiene ese ahoristo raro que es elten en cambio aquí el ahoristo es erxato arjomai arjomai bueno puedes identificar esta esta raíz aquí este arjé arjé significa el principio el comienzo lo principal de tal manera que literalmente lo que dice es y se hizo sábado cuando llegó el sábado traducen aquí ya con un poquito de licencia traductor se puso a enseñar en la sinagoga es erxato didaskein ente ente sinágoge sinágoge la sinágoge está pues con el verbo sin sinago hago es pues puede significar hacer pero pero algo es es como proceder como como realizar como avanzar entonces cuando nosotros hablamos de sinagoga es es ese es ese caminar juntos no es es el caminar juntos el verbo propio pues es como ya he dicho sinago sinago es traer juntos es juntar entonces literalmente la sinagoga es el lugar donde se reúnen el lugar de la asamblea observemos que hay otra palabra griega que es muy próxima a sinagoga 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 bueno sinagoga es la es el lugar de reunión es la reunión pero hay otra palabra que es parecida que es eclesía de donde viene iglesia la iglesia y la sinagoga tienen su relación porque la eclesía realmente lo que significa es la asamblea de los convocados de los que han sido llamados empieza a enseñar el verbo didasco pues es el verbo enseñar ya hemos comentado en otra ocasión no didasco de ahí viene por ejemplo la didáctica también en griego hemos encontrado la palabra didáscalos que es el es el maestro comenzó a enseñar en el lugar de reunión en la sinagoga ese verbo me gusta mucho el verbo es es un verbo muy muy gráfico pues está indicando es mucho y muchos acuontes muchos de los que oían aquí dice la multitud al oírle y muchos oyentes el verbo repito es expreso y el verbo expreso significa ser golpeado pero ser golpeado hacia afuera no sé la imagen que a mí me viene es como la imagen de de un bate no la imagen de un batazo ser golpeado fuera eran eran golpeados literalmente lo que dice aquí es que eran golpeados como cuando una persona tiene una puede ser una admiración aquí traducen la multitud quedaba maravillada dice yo yo creo que yo creo que el término es un poco menos amable realmente no se está diciendo exactamente quedarse maravillado porque quedarse maravillado indica que uno está frente a algo que considera llamémoslo así positivo en cambio este verbo que es el verbo ecapleso con doble sigma expleso expleso es sí es como como quedar golpeado es se utiliza por ejemplo para hablar de pánico quedar en shock quedar atónito por eso en ese sentido no me gusta tanto la traducción de maravillado se quedaban atónitos y muchos de los que le oían literalmente lo que dice es muchos oyentes porque es un es un participio es un participio de presente y muchos oyentes estaban estaban atónitos esa sería una mejor traducción y muchos oyentes se quedaban atónitos diciendo pofen pofen es de donde pofen me parece que es la misma expresión por cierto que utiliza santa isabel cuando llega la virgen pofen de donde a mí pofen pofen tuto tauta que que compacta esa expresión griega pofen es de donde todo esto para este todo esto y que es todo esto pues ya lo va a explicar es la sabiduría de sus palabras y es el poder de sus milagros de donde todo esto para este como suele suceder en textos que muestran escepticismo o incluso una postura adversaria frente a Cristo es importante darnos cuenta que esa expresión también se puede decir en tono contemplativo y en tono de adoración pofen tuto tauta no sé a mí me suena bonito el griego no pofen tuto tauta de donde tanto para él es muy bella esa palabra porque cada vez que preguntamos pofen referidos a Cristo la respuesta última es Dios su padre de donde de su padre de Dios su padre pofen tuto tauta de donde esto todo esto para este literalmente lo que dices es eso ¿no? de donde todo esto para este y repito aunque la expresión en este evangelio está dicha con escepticismo y por lo tanto con una distancia crítica con una distancia emocional nosotros podemos decirla también con genuina admiración y en espíritu de adoración ¿de dónde todo esto? para este para este es para Cristo y qué sabiduría Sofía es la sabiduría y qué sabiduría Je Sofía Je Doceisa Doceisa eso está en en voz pasiva se siente por la por la Z es del verbo Didomi un verbo bastante irregular que significa dar entonces Je Doceisa Je Sofía Je Doceisa es la sabiduría que ha sido dada la sabiduría dada Tuto nuevamente para él y qué sabiduría le ha sido dada para él ¿Cai? entonces ahí está la la última parte de la pregunta Nosotros ya habíamos encontrado la palabra dynamis dynamis y siempre destacamos que de ahí viene dínamo dinámica una persona dinámica es una persona que tiene fuerza que tiene poder que tiene energía tiene vigor hay dynamis pero dynamis es es un sustantivo y significa algo así como como las obras de poder los poderes y los poderes están tratando de entender a Cristo y por eso se preguntan ¿de dónde esto para este? ¿Pozen tuto tauta? ¿Cai tis que sofía gedozeiza tuto? Y esta sabiduría y esta sabiduría que le ha sido dada que ha sido dada a él tuto está en dativo y las obras de poder obras de poder pues la traducción más sencilla son los milagros y los milagros toyautai diaton geirón autu ginomenai analicemos esa frase diaton geirón autu diaton oro a través por las manos de él por sus manos y los milagros por sus manos hechos por sus manos que son hechos por sus manos pero la expresión toyautai toyautai es un es un pronombre demostrativo y los milagros los cuales podríamos decir los cuales a través de sus manos son hechos entonces en síntesis qué es lo que los maravilla los maravilla la sofia la sabiduría y los maravilla en los milagros porque todo esto para él de dónde viene todo esto y repito es hermoso hacernos esa pregunta para llegar a cristo es una pregunta contemplativa diatón 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 jeirón por supuesto geirón pues viene de mano mano es jeir jeiros La preposición diá, en ese modo explicativo, se utiliza o pide el genitivo, diatón heiron autum, a través o por sus manos, por las manos de él. Y esos milagros, los cuales son hechos, y esos milagros, los cuales son hechos por sus manos, eso es lo que les maravilla. Lo que les maravilla, lo que les deja atónitos, porque acuérdate que estábamos con el verbo, ¿cuál era el verbo? Exeplesunto, el verbo expleso. Me puse a averiguar el verbo expleso, pues viene de ek, ahí se siente la preposición, ypleso, ypleso es golpear, como el que da un golpazo, como el que da un batazo, insisto yo. Eso es lo que los deja atónitos. ¿Y qué sucede? ¿Por qué les cuesta trabajo reconocer ese nivel de sabiduría y ese poder de milagros? ¿Ujú, no, este es el tectón? ¿Ujú, no, este es el tectón? Hay un canal en YouTube que se llama tectón. Tectón, literalmente, significa el artesano. Con mucha frecuencia se traduce por carpintero. Entonces, la gente que está apegada a su tierra, fácilmente está también apegada a que las cosas son siempre como han sido. Y ellos conocen a Jesús como el carpintero, el oficio heredado de su padre, José. Jujutos estinjotécton, Jujuyostes Marías, el hijo de María. Jujos, eso significa hijo. Observemos ese pequeño detalle que en griego muchas veces se le pone artículo al nombre, ¿no? Nosotros diríamos Jujuyos Marías, el hijo de María. Literalmente lo que dice es Jujuyostes Marías, el hijo de la María. Jujuyostes Marías, el hijo de María. Amor, esa filía es un modo de amor, ¿no? Un modo de amor, como un cariño, como un vínculo afectivo que puede darse entre hermanos o que puede darse entre amigos. Recordemos que en griego hay varias palabras para referirse a amor. Entre ellas están filía, está eros y está agape. Que hay Adelfos, entonces, y el hermano. Yacobu. Que hay Iocetos. Este es el que llaman Joset. Y Ocetos. Que ayuda, que hicimos. Entonces, ahí mencionan varios de los hermanos de Jesús. No es nuestro tema hoy, pero pues ya sabemos que estos hermanos son parientes cercanos de Cristo. La palabra Adelfos alude. La palabra Adelfos alude a hermano. Pero pasa en griego lo mismo que pasa en otras lenguas. Nosotros, por ejemplo, aquí en comunidad, nosotros pues nos llamamos hermanos unos de otros. No somos hijos del mismo papá y la misma mamá en términos de carne y sangre. Entonces, no es este el carpintero, el artesano, el hijo de María, el hermano de Iacobu. Ese es Jacob o Jacobo, que es el que nosotros llamamos Santiago. Recuerda que Santiago es San Iaco. No es este el artesano, el hijo de María, el hermano de Santiago. El hijo de Iosetos, Iosetos es Joset, y Judas, y Simón, Simónos. Y no están las hermanas Autú, Hay Adelfay Autú. Y no están las hermanas de él. Jode, Prosje más, Jode aquí, Prosje más, junto a nosotros. Kay escandalizónto en Autú. Y se escandalizaban a causa de él. ese verbo escandalizarse es importante por la relación que tiene con la fe escandalizo es poner un obstáculo es poner un obstáculo o una trampa todo viene de escandalon un escandalon que es escandalon es un obstáculo en el camino por ejemplo una gran piedra que ha caído en el camino entonces escandalizarse es encontrar un obstáculo nos damos cuenta por esta expresión que lo que se dijo antes de maravillarse no es la mejor traducción ellos se quedaban atónitos por no decir ellos se quedaban extrañados eso tiene más sentido con lo que ahora nos están diciendo que ellos se escandalizaban es decir encontraban obstáculo y dice a ellos Jesús Jesús les dijo Joti les dijo que nosotros reemplazamos ese Joti por los dos puntos Jesús les dijo dos puntos Kai elegen autois o Jesús Joti u kestin profetes atimos eime ente patridia utu u kestin no hay estin es del verbo eimi que significa ser estar o también haber de existencia u kestin no no hay profeta atimos bueno vayamos a a profetes profetes es una palabra que viene de pro y femi femi significa declarar decir pero es un decir solemne es un declarar pro femi puede significar declarar antes ese es uno de los sentidos de pro pero también puede significar declarar delante como cuando se declara delante de una asamblea entonces el profetes es el que habla habla así con solemnidad delante de una asamblea y anuncia dice Jesús u kestin profetes atimos atimos ese timos alude al honor atimos es un adjetivo de dos terminaciones que significa el que está sin honor aquí dice carece de prestigio la traducción no hay profeta sin honor es lo que dice Cristo literalmente u kestin profetes atimos no hay profeta sin honor sino eime sino en te patridia u tu no hay profeta sin honor sino en su patria te patridia u tu me encanta me encanta la palabra sin genez ese genez tiene que ver con la génesis con la generación con los genes son los que tienen son los que tienen en su patria y en su patria y en sus parientes entre diríamos nosotros entre sus familiares entre sus parientes los de su misma raza kai en te oikia no hay profeta sin honor sino en su patria entre sus parientes en su casa oikia en te oikia oikos es la casa en te oikia en la casa en te oikia lo que está diciendo cristo es que el único lugar donde el profeta no recibe honor profetes átimos u kestin profetes átimos no hay profeta sin honor y porque es importante ese honor porque el profeta no dice su palabra el honor debido al profeta es el honor que se le da a la palabra que pronuncia el profeta ya vimos que la raíz de profetes es que es declarar que es decir y el profetes está declarando está diciendo está hablando de parte de dios entonces lo que a cristo le preocupa no es exactamente el prestigio no es tal vez la mejor traducción aunque yo reconozco que siempre es difícil traducir el profeta es átimos a lo que se refiere es un profeta al que no se le honra y porque es importante honrar al profeta no por lo que es simplemente un ser humano sino por la palabra que pronuncia entonces la preocupación de cristo es que no se le está dando honor a dios esa es la verdadera preocupación de cristo y como no se reconoce la presencia de dios en el profeta aquí cristo se está llamando profeta entonces pasamos al versículo quinto hay uke dynato ekei poiesai udemian dynamin dynato es el es un imperfecto es un pretérito imperfecto a ver si no si no me equivoco está muy bien como se pone y no podía hacer allí kai uke dynato ekei ekei es allí poiesai poiesai hacer el verbo pollo de ahí viene poema de ahí viene poesía es un hacer la poesía es un hacer kai uke dynato y no podía allí hacer udemian dynamin ninguna dynamin pues dynamin es la misma palabra que habíamos encontrado antes la gente se preguntaba bueno pero y de donde le vienen esos milagros esos milagros dynamis esos poderes y no pudo hacer allí ningunos poderes ningunas obras de poder ningunos milagros udemian dynamin ningún milagro eime sino de nuevo la misma expresión que habíamos encontrado antes oligois arrostois episteistas geiras e therapeusen sino oligois arrostois eso está en dativo oligois perdón oligois oligos significa poco sobre todo o con bastante frecuencia es el poco que indica como una característica particular no es simplemente un poco tomado al azar sino sino como un poco que de algo que tiene una cualidad especial por ejemplo la oligarquía la raíz arquía pues ya dijimos que era lo que es principal la oligarquía es el sistema de gobierno que cataloga como principales a unos pocos porque tienen alguna cualidad especial la oligarquía entonces oligois arrostois arrostos o arrostos arrostos significa el que no tiene que no tiene que esa esa partícula a está indicando la privación eso es muy frecuente en griego no es la alfa privativa por ejemplo cuando se habla de apnea es que no puede respirar neuma es respiración cuando se habla de arritmia que no tiene ritmo entonces arrostos es el que no tiene ronumi ronumi una palabra muy fuerte y ronumi es el que es fuerte el que es firme de ahí viene directamente o traducido directamente al latín es la palabra infirmus el que no tiene firmeza el arrostos es el que no tiene ronumi el que no tiene vigor el que no tiene fuerza sino que el verbo cuál es 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 curar es sanar entonces cuando dice el terapusen es sino que curó a algunos enfermos unos pocos enfermos acuérdate arrostois el dativo de dativo plural de arrostos significa el que no tiene fuerzas el que está enfermo como los curó epithes tas geiras epithes viene de epitizemi epitizemi significa tizemi es poner epitizemi es imponer poner las manos aquí es epithes tas geiras habiendo puesto las manos sino que curó unos pocos enfermos habiendo puesto las manos habiéndoles impuesto las manos o imponiéndoles las manos dice aquí kai ezaumetsen deaten apistían autón y ezaumetsen eso viene del verbo zaumatzo zaumatzo se refiere a las maravillas a las maravillas este es un imperfecto literalmente lo que dice y se maravillaba otra vez están hechos con sus maravillas yo creo que es mejor decir y se extrañaba o se asombraba pero es que el asombro la palabra asombro uno la utiliza más en español para cosas positivas me asombra tu crueldad bueno se podría decir pero casi siempre el asombro tiene que ver con cosas positivas maravillarse también y todavía más aquí es si se extrañaba de aten apistía nautón fíjate de nuevo la alfa privativa no pistis es la fe apistía es la falta de fe y se extrañaba de aten apistía nautón y se extrañaba de su falta de fe termina contándonos que la misión de cristo pues no no se va a detener por eso no por eso dice perieguen del verbo periago periago hago moverse periago como el perímetro y se movía alrededor recorría los pueblos que hay perieguen las comas los pueblos los poblados los pueblos cercanos los pueblos del contorno traducen ahí didasco no otra vez el verbo didasco que es el verbo enseñar entonces con qué mensaje nos quedamos pues nos quedamos con que ellos estaban extrañados de cristo y cristo estaba extrañado de ellos ellos estaban extrañados de la sabiduría y los milagros de cristo y cristo estaba extrañado de que la sabiduría y los milagros no producían fe que era lo que tenían que producir porque ellos estaban bloqueados es lo que significa estar escandalizado y qué es lo que les escandalizaba que ellos trataban de entender a cristo simplemente a partir de su origen si hubieran llegado hasta el origen primero de cristo es decir hasta su origen en el cielo su origen en dios padre no se hubieran extrañado pero como ellos creían que su origen se limitaba únicamente a esta tierra y a ser carpintero por eso estaban escandalizados gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén y al espíritu